¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tercer episodio del especial Tú decides plebiscito de salida. Esta vez debate de alcaldes en la recta final de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Nos acompaña el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Hola, muy buenas noches. Y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Álvaro. Gracias por la invitación. Buenas noches. Voy a partir con el alcalde Durán porque a esta hora la noticia es si se llega o no se llega a un acuerdo de cara a las reformas por el apruebo, si es que gana el apruebo el 4 de septiembre. Me dicen, usted tiene más información que yo, que ya hay acuerdos, se anunciaría a eso del mediodía. ¿Qué nos puede contar a esta hora a la audiencia que lo escucha? Bueno, la verdad es que no tengo mucho detalle, pero sí sé que el presidente Boric, todos saben, ha instado a los partidos a generar un acuerdo que permita complementar, profundizar, mejorar el texto constitucional. Y efectivamente ha habido muy buena disposición. Hay un conjunto de materias que se van a presentar al país. Yo imagino mañana, cerca de mediodía, mañana es la mañana. Había varios nudos. Por ejemplo, el tema del Senado, las atribuciones, hasta el nombre, los sistemas de justicia. ¿Se habría llegado a acuerdo en eso también? Yo prefiero que los detalles se anuncien mañana, pero sí quiero decir que la actual propuesta de nueva constitución es una propuesta muy sólida. Sin embargo, entendemos que hay que definir cómo se implementa, hay que hacer ajustes respecto a aquellas cosas que han generado algún nivel de controversia o incluso a veces un poquito de noticias falsas. Y por eso creo que va a ser un muy buen acuerdo de los partidos en el sentido de, una vez aprobada la nueva constitución, iniciar un proceso de implementación y de perfeccionamiento. Ya, ahora el contraargumento es decir, a ver, esta constitución ni siquiera se ha aprobado, ya le estamos haciendo cambios. ¿Qué pasa con el trabajo de la convención? Acá trabajaron 154 personas y de alguna manera se está soslayando ese trabajo. ¿Qué piensa usted de eso? Lo que pasa es que una constitución es un marco general y obviamente bien complejo, que ha sido, como tú muy bien dices, desarrollado por 154 personas de manera paritaria, con a lo menos dos tercios para aprobar cada una de las normas, o sea, con un amplio nivel de respaldo interno de los convencionales. No obstante, en un periodo acotado de tiempo es imposible hacerse cargo de cada uno de los detalles. Y en algunos casos, además, los perfeccionamientos tienen que ver con cuestiones que han salido en el debate que más que no estar consideradas en el proyecto de nueva constitución, requieren complementar información, hacer ajustes al texto, pero se mantiene inalterable el corazón de la nueva constitución, que es consagrar más y mejores derechos sociales para la población y, por supuesto, los temas que la quejan desde hace tanto tiempo a la ciudadanía. Alcalde Covina, tenemos noticias. Hay acuerdo en el apruebo. ¿Siente usted que ese acuerdo puede modificar las tendencias? Hasta ahora todas las encuestas le dan ventaja al rechazo. ¿Puede cambiar eso con este acuerdo? A ver, mira, yo siento que ha habido claramente un intervencionismo permanente en este proceso y evidentemente esto trata de mover la aguja, pero la gente, yo creo que no se engañan la casa. La gente sabe que los mismos que están diciendo que van a generar un acuerdo son los mismos que primero dijeron que las comisiones iban a resolver los problemas, después dijeron que era el pleno, después dijeron que era la comisión de armonización, la comisión de las normas transitorias. Y la verdad es que yo por lo menos lo único que vi fue que ellos rechazaron 17 veces, por ejemplo, que los ahorros previsionales de los trabajadores fueran de su propiedad para que los pudieran, por ejemplo, heredar sus hijos. Ellos son los que rechazaron que la vivienda social no solo fuera digna, sino que también se consagrara a nivel constitucional que la vivienda fuera propia. Y así suma y sigue. Entonces, en realidad yo creo que la gente tiene que decidir sobre el texto que hoy día está en cuestión y dicho sea de paso, se aprobó también los cuatro séptimos en el Congreso, que es un tema que así me parece gravitante, de gente que hoy día está elegida por la ciudadanía en su casa, ¿no es cierto? La gente fue a votar, eligió un Congreso y ese Congreso se acaba de poner de acuerdo de manera histórica en los cuatro séptimos para poder reformar el texto constitucional si fuera necesario. A los cuatro séptimos, alcalde, pero usted siente que no mueve la aguja, digamos, este acuerdo en el acuerdo. No, 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 yo creo que hay intentos por mover la aguja, pero desde mi punto de vista, los mismos, mira, a ver, los mismos que hace poco se negaron a justamente hacer modificaciones porque se fueron con una visión extremista, ¿ya? Los mismos que le acaban de bajar en este proyecto constitucional los requisitos para llegar al Congreso, usted sabe que se eliminó cualquier requisito de escolaridad que existía antes en la Constitución. Entonces, los mismos convencionales van a poder incluso postular en esta próxima elección al Congreso, los mismos convencionales que cansaron a la gente con sus discusiones, ¿ya? Con situaciones como la del famoso Rojas Bade, situaciones que son totalmente anómalas de personas que apelan a la fe pública para poder legislar y esas mismas personas van a poder postular ahora al Congreso, a mí me parece insólito. Alcalde, ¿y usted siente que su sector, Chile Vamos, por lo menos debería presentar un compromiso más preciso de reformas en caso de que gane el rechazo, como está haciendo la prueba ahora? Mira, yo creo que todos los compromisos siempre van a ser buenos, obviamente si son más explícitos, por lo menos por mi parte, yo sí creo en la paridad, sí creo que tiene que haber, por ejemplo, representación de los pueblos originarios en el Congreso, siempre que también vaya de la mano de proporcionalidad y además un umbral de participación, para que no tengamos que algunos grupos más politizados terminen capturando esa participación para fines propios, sino que realmente represente la identidad de los pueblos originarios. Pero creo que el proyecto constitucional hoy día, generando sistemas paralelos de justicia, lo que hace generar ciudadanos de primera y segunda categoría y un sinnúmero de imperfecciones que son gravísimas. Alcalde Durán, ¿le ha faltado urgencia a la franja y en general a la campaña de la prueba, lo siente usted? Sí, primero un par de consideraciones breves que me producen sorpresa y un poco de risa. Los chilenos saben quiénes son los que se negaron durante, no un mes, tres meses, años, a modificar la constitución del 80, la constitución nacida en dictadura, la derecha. De hecho, ahora, a propósito de esto de esfuerzos por mover la aguja, se han allanado a la idea de modificar los quórums para terminar con la constitución del 80. No obstante, esos quórums supondrían que la UDI, que republicanos, estuvieran de acuerdo y ya sabemos lo que han sostenido durante largo tiempo. Entonces, en el 4 de septiembre se vota, ¿apruebo o rechazo? El apruebo significa que este texto constitucional que consagra derechos sociales para las personas va a poder iniciar su camino de implementación, un camino de esperanza. Y si no, se mantiene la constitución del 80, que es la constitución de la dictadura que han mantenido por largos años. Dicho eso, no me voy a hacer cargo de varias cosas que dijo Getman, que todos saben que no son ciertas, pero solamente para ir al... Pero indica, por favor, cuál no es cierta, Gonzalo, de todas maneras. Además, yo me gustaría igual refutarte en un par de cosas que acabas de decir. Perdón, me acaba de hacer una pregunta. ¿Cuáles no son ciertas? Por ejemplo, el derecho a la vivienda propia. La constitución establece, primero en el artículo 78, de manera clara, precisa y restricta el derecho de propiedad para todos y todas. Segundo, el artículo 51 de la constitución establece el derecho a la vivienda digna y adecuada y enumera con precisión, además, a qué se refiere vivienda adecuada. Y en el artículo 52 habla del derecho a la ciudad y el territorio. ¿Por qué es mentira que esto supondría que no va a haber vivienda propia? Es una cosa que, de hecho, te lo han desmentido en varios canales. ¿Por qué está...? Porque la constitución actual, la constitución del 80, les voy a contar a la gente, ni siquiera menciona el derecho a la vivienda. No menciona en ninguna parte el derecho a la vivienda propia. Y, sin embargo, nunca ha estado en duda en Chile la posibilidad de que la gente pueda materializar... No solo este derecho, este sueño que vamos a seguir respaldando en los chilenos y chilenas. Ya, bueno, primero, yo creo que esto no es para la risa. De verdad, yo le digo a la gente en la casa que al revés. Yo creo que estamos y tenemos que hablar con mucha seriedad sobre lo que significa esto. Yo fui una persona que patrociné la prueba de entrada y que me siento defraudado con el trabajo que hizo la Convención Constitucional. En el fondo, yo no estoy aquí diciendo que tenga que seguir la constitución del 80 o la constitución del lago. Lo que yo estoy diciendo es que creo que perfectamente podemos tener un mejor texto. Y ese mejor texto tiene que salir después de que se rechace. Porque si se aprueba esto, no va a poder hacerse realmente modificaciones de fondo. Entonces, sobre el tema de la famosa vivienda, es un avance... Y que la modifique el Congreso. Espérame, es un avance... Porque los chilenos votaron una nueva constitución, pero también votaron que no la escribieran los parlamentarios. En un 80%. Yo no estoy diciendo que la tenga que escribir el Congreso. De hecho, creo que lo lógico es que la ciudadanía determine cuál debiera ser el procedimiento. Sin embargo, creo que el tema famoso de la vivienda... A ver, la vivienda de una... Lo que pasa es que los cuatro séptimos tiene que ver con eso. Porque lo que le han transmitido al país es que con los cuatro séptimos se va a poder modificar en el Congreso la constitución. Aparte de que hay varios actores que han dicho que no están de acuerdo con modificarla, o tú acabas de decir, y te creo porque te conozco, que estás a favor de la paridad, lo cierto es que el presidente de la UDI la puso en duda hace pocas semanas en un programa de televisión. Es una buena noticia lo de los cuatro séptimos. Alcalde, para... No me dejó responder lo de la vivienda. A ver, ya, pero bien breve, porque hemos hablado ahora todo de la vivienda, alcalde. Pero solamente para decir que, en el fondo, a ver, yo en Puente Alto he defendido la vivienda digna, de hecho me parece muy bien que se incorpore en la constitución el concepto de vivienda digna. Pero nosotros tenemos que ser explícitos. Cuando en la convención se votó en contra de que fuera propia y de que se consignara en el artículo que se habla de la vivienda digna, porque se está hablando fundamentalmente... De propiedad te hablamos. Pero se está hablando... No, no, es que el artículo de la propiedad es distinto al artículo donde se habla de la vivienda digna, porque el de la vivienda digna apunta a que los esfuerzos que el Estado haga para entregarle vivienda a los comités de vivienda, por ejemplo, o a la gente de los campamentos, o los asentamientos, tenga esas condiciones. Y ahí lo que debería haberse hecho era, coma, y que propenderá a que sea de propiedad de las personas que postularon. ¿Se podría arreglar eso? Por supuesto, todas las constituciones del mundo son perfectibles, pero una reflexión para la gente que nos ve. Si la constitución actual, que es la del 80, nacida en dictadura, no menciona siquiera el derecho a la vivienda, mucho menos habla del derecho a la vivienda propia, ¿por qué ahora es un escándalo que por primera vez sea un derecho, se defina cómo puede ser y el Estado le otorgue... Porque el 80% aprobamos para tener una convención constitucional que escribiera un texto para que justamente perfeccionara los derechos ciudadanos. Yo estoy de acuerdo en que la Constitución establezca que sea un Estado de derechos, evidentemente. Pero sí creo que es lógico que no se sigan ocultando los errores de este texto constitucional diciendo no estaban en la anterior. Por ejemplo, el tema de la legítima defensa. El tema de la legítima defensa. ¿Cómo no se va a consagrar hoy día con el nivel de violencia que hay? Con el nivel de la delincuencia, que lo ha dicho el mismo subsecretario de Prevención del Delito, que es el peor momento desde el retorno a la democracia, que la gente no pueda tener el derecho a la legítima defensa. Entonces me dicen, es que no estaba en la anterior, pero por eso votamos y por eso aprobamos el 80% de los chilenos y yo fui uno de los que también patrocinó el tema para tener una nueva y buena constitución. Necesito preguntarles por los cuatro séptimos. No me han pescado ninguno de los dos con esto. Ya, vamos a los cuatro séptimos. ¿Es una buena o una mala noticia? Siempre es una buena noticia que se generen mecanismos que se pongan a tono con la democracia a nivel mundial. Es vergonzoso que durante 35, 40, 50 años, no sé, desde el 80, se haya puesto un candado para hacer cualquier modificación a la constitución nacida en dictadura. Me alegra que un mes antes del plebiscito, la derecha se haya allanado a lo que no quiso hacer durante 40 años. Sin embargo, esto es complementario al esfuerzo principal que es aprobar una nueva constitución. Pero el gobierno no quería los cuatro séptimos. O sea, ya no es final. Es un realismo político, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al principio, y yo comparto, parecía completamente extemporánea la discusión de los cuatro séptimos en circunstancia que estábamos a puertas de la aprobación de una nueva constitución. No obstante, nos parece que no le quita al esfuerzo principal que es dotarnos de una nueva constitución. Pero lo más increíble y lo más insólito, y se le dio a la gente en la casa, es decir, me están diciendo que hicieron un proyecto, se les dio un año allá, a una convención que elegimos todos los chilenos, y resulta que lo primero que quieren hacer es cambiarla. Entonces, eso significa que está mal hecha. Entonces, ¿por qué vamos a aprobar algo? Que además de todo va a poner en riesgo bases democráticas que desde mi punto de vista son importantes, igualdante la ley, que el sistema judicial sea un sistema que no tenga intromisiones políticas, que sea independiente. Perdona, ¿a los jueces quién los nombra ahora? Esto de los sistemas... Germán, ¿quién nombra a los jueces hoy día? Sí, pero resulta que está imponiendo en el Consejo de la Justicia dos personas que vienen de los funcionarios de la justicia, y eso tiene que ver con sindicatos, con asociaciones, que tienen una representatividad distinta y no necesariamente la necesaria para efectos de establecer parámetros para la justicia. O sea, perdón, lo que me sorprende es que se hable de que se va a politizar la justicia en circunstancia que hoy todos los jueces los nombra el Congreso, porque tienen que ser ratificados por el Senado. Ha habido cuoteo político permanentemente. De hecho, el Tribunal Constitucional se reparten entre los partidos con la lógica binominal. O sea, ha estado totalmente politizado. Por primera vez va a haber un Consejo independiente, autónomo, que efectivamente va a dar garantía de más transparencia y de méritocracia. Que los jueces se designen conforme al mérito. Les quiero preguntar por la Contraloría. Ambos. Ha sido más estricta que en campañas anteriores. Estoy recordando las palabras de la alcaldesa de la Pintana. Usted sabe lo que dijo. ¿Usted lo ha sentido también en ese sentido, alcalde? Yo creo que es muy bueno que el Contralor ponga ciertos límites. Yo estoy de acuerdo en eso. Creo que ninguno de nosotros, en su horario laboral y utilizando recursos fiscales, puede hacer campañas. No se puede hacer de esa manera. Yo llamo a la gente que está en el Gobierno Central a respetarlo. Los alcaldes, por lo menos yo, he sido muy claro y taxativo en esto y lo he respetado. De hecho, estamos a esta hora aquí debatiendo. Pero me preocupa mucho, y quiero decirle a la gente en la casa, que se habla de los famosos derechos. Pero resulta que no se le explica a la gente, por ejemplo, en la salud... Pero estamos hablando de la Contraloría para que yo pueda responder también. Sí, el que responda a la Contraloría... Perdón, Germán, pero solo para... Primero, yo quiero decir que estoy completamente de acuerdo con el rol de Contraloría General de la República para garantizar que no se usen recursos públicos y para garantizar el principio de prescindencia. Dicho eso, me parece muy bien que el Gobierno de Chile y ojalá el Contralor hubiese, no solo autorizado, promovido que los municipios hubiésemos podido, al menos, entregar el texto constitucional. No todo el mundo tiene 3.000, 3.500 pesos, 5.000 pesos para comprar una Constitución. Y la manera de que la gente vote informada es conociendo el texto constitucional. Para no dejarse engañar, tú has visto, hay textos falsos, que dicen cosas que no son. De manera que me parece bien que sigamos en este esfuerzo de informar e invitar a la gente a que lea el texto y no se dejen engañar por interpretaciones. Entiendo que estamos ya a cortos de tiempo. A ver, no tengo problema que se entregue el texto, me parece súper bien. El problema está en que cuando se entrega, se trata de hacer a través de una intromisión, ¿no es cierto?, direccionar a la gente en un sentido u otro. Y eso ahí sí me parece mal. No es el Gobierno, el Presidente. Pero sí hay que replicar. No hay ningún informe de Contraloría que diga eso. Ninguno. ¿En qué sentido lo dice usted, alcalde de Gobierno? Mire, sí, pero es que... ¿Nos queda tiempo? Sí, sí. A ver, lo que sucede es que me preocupa mucho que la gente en la casa sueña, ¿no es cierto?, y creen que el 4 de septiembre aprobándose este texto constitucional se hace en automático y de ese minuto para el otro, hay puros derechos, ¿no es cierto?, que se van a cumplir casi con varita mágica. Quiero decirle a la gente en la casa que es evidente. Yo he sido partidario, he sido defensor de mis vecinas y mis vecinos. El primer derecho que no está consagrado, el derecho de las víctimas. No se creó la defensoría para las víctimas. Eso fue un error. Y el tema de la seguridad es un tema fundamental. Segundo, perdón, perdón. Primero, primero, la Constitución actual, la que rige hoy, no considera en ninguna parte el derecho a la seguridad. Pero la venimos reclamando hace rato. Pero permiso, permiso. Esta consagra el derecho a la seguridad. Segundo, consagra el derecho y especifica a las distintas comunidades que deben garantizarse vivir en ambientes libres de violencia. Y además, quería hacer una precisión, el artículo 20 de esta Constitución consagra el principio de la progresividad. ¿Por qué? Porque efectivamente no es que el día 5 de septiembre vamos a tener acceso ilimitado a todos los derechos. Esto es un proceso ordenado, tranquilo. Algunos requieren leyes complementarias, como cualquier Constitución, con el propósito de que iniciemos un camino que abre esperanza para los millones que han sido postergados por una Constitución que es la Constitución de los abusos y los privilegios. Pero la defensoría de las víctimas, para que lo aclare. ¿Es un error no incluirlo? Lo que pasa es que... Ya, pero reconoce lo opo, Gonzalo. No, no, no. Lo que pasa es que lo que han hecho sistemáticamente, es decir, no dice esta palabra, no dice esta frase, pero está plenamente garantizado... Pero ¿cómo frase? Si es un elemento fundamental que un Estado de Dios defienda a la gente. En distintos artículos de la Constitución, del proyecto de nueva Constitución, está plenamente garantizado los derechos de las víctimas. Y una última cosa, perdona, y una última cosa que no está dicha, perdona, es que esta Constitución, que esto es bien importante, esta Constitución, el proyecto, en el artículo 170, por primera vez, a diferencia de la actual, la de los privilegios, consagra una lucha frontal contra la corrupción. Impide que los corruptos puedan elegirse en cargos públicos. Me parece muy bien. Si esto hubiese ocurrido con la Constitución vigente, los que votaron la ley corrupta de pesca, o el caso Soquimich, o el caso Penta, o todos los que han sido beneficiados con actos de corrupción, en vez de clases de ética, estarían en la cárcel. Esto se consagra en la nueva Constitución. Nos pilla la hora para cerrar al alcalde de hoy. Es decir, primero, que estoy totalmente de acuerdo en que se persiga a los corruptos, a los coludidos, a todos los que son, obviamente, estos delincuentes de cuello y corbata, pero también al narcotráfico, al terrorismo. Lógico. Y esos delitos no están consignados expresamente en el artículo que establece las inhabilidades para postular a cargos públicos, y por lo tanto podemos tener gente condenada, que no haya tenido más de cierta cantidad de años de condena, pero sí haya sido condenada por narcotráfico, y que pueda postular un cargo público. Lo encuentro increíble. Segundo, lo dijo Izaguirre ayer. Eso no es cierto. Es verdad, Gonzalo. Eso no es cierto. Si pudiéramos dar un debate más largo, te lo demostraría de otra manera. Lo dijo Izaguirre ayer, que el proyecto de constitución le prometa los derechos a la gente, no significa que se van a cumplir. Y dijo él mismo, sería mentira decirle a la gente que eso se va a cumplir de un día para otro. Entonces, solo quiero que la gente entienda, aquí hay un texto que nos genera sueños, se está manipulando mucho a las personas, diciéndoles que se va a cumplir, ¿no es cierto? Incluso en el derecho a la salud, por favor, lo que se hace es traspasar a la gente. Capricarle su 7% de ahorro, su 7% de ahorro. Para Germán sería mejor seguir con lo actual que simplemente no considerar lo que es la práctica. Lo mejor es hacer una buena constitución, nueva y buena constitución, y yo soy de los que voté a prueba, porque quiero que tengamos una nueva constitución, pero que sea buena, y no que ponga en riesgo la base de la democracia. Alcalde Durán, alcalde Codina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Que estén muy bien. Nosotros llegamos al final de este debate acá en Tudecí, es plebiscito de salida. Sigue a la compañía de Canal 13, por supuesto. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!